¡Buenas! ¿Qué más? Mirar el video, comentar, compartir, darle like Todas esas cosas ayudan un chiquitín al canal Así que si quieren hacerlo es mega ultra bienvenidos a hacerlo eso Y sí que, bueno, vamos a ver qué onda con este video Es un nuevo video de Mateo Bocelli Creo que es Bocelli, este bien pronunciado por favor O Bocelli El tema se llama Solo Video Oficial Así que vamos a ver qué onda, qué nos trae Así que vamos a ver el play y ver qué nos trae de sorpresa Wow, mierda Ya empezamos con esa escenografía Ey, parece una película Narnia, boludo Parece Narnia, qué lindo, qué bello Ay, ay, ay Muchas personas saben que amo esto Amo lo natural, me encanta, no sé por qué Es algo como que me llama la atención Me atrae mucho esta cosa de que muestren todo Los paisajes, cosas verdes, colores Es como una locura Porque es lo real Espero que esa real historia no sea como un... Video así como que no es nada que ver Uh, hey, eso grabes I'm feeling solo I'm feeling solo Mmm Wow Visualmente es una puta locura, me encanta Buena voz, una buena voz Tiene unos graves ahí, súper lindos Me gusta mucho y está jugando un poquito con esos matices o los colores de su voz Me gusta No sé, no sé De dónde salió, si alguno me puede poner en los comentarios Recuerden que este canal es para conocer a los artistas No estoy dando información Sino diría análisis Y demás No es un análisis Es una reacción, chicos Así que si alguno sabe de hace cuánto está la música Si es nuevo Si salió algún programa de, qué sé yo Que es un X Factor O algún similar programa Me quiere decir los comentarios Y alguno ya es fan Me quiere dejar los comentarios Amaría eso El comentario que me dejen más cosas de él Como información Lo voy a dejar fijado Para que otras personas puedan leer también Y conocer un poquitito más Así que nada Me está encantando lo que estoy viendo y escuchando Hey, find my way Hey, me gusta You are Qué calidad de video Qué calidad de video Por favor No sé quién lo dirigió Pero las tomas están Para una exposición de videos Demostrando paisajes Terribles Unlock the door Climb the stairs Ooh Find you asleep In your favorite chair You'd be surprised That I Made it so soon Wow Missing you With every breath I take Wishing you were with me When I wake Thinking of you My love What can I do What can I do What does the other say? Because the other one said You The other one said Are And now this Boy I Feelin' so far away Far away But I Gotta find my way For my way They tell me Don't go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!